Yo sé que se están haciendo las investigaciones, yo sé eso, pero de la Fiscalía misma nosotros no tenemos una respuesta así de que sí, que ellos están haciendo lo que los investigadores van apoyando en las informaciones o dándolos hacia dónde ir, hacia dónde buscar, cosas así. Yo no sé por qué el fiscal no hace eso, no da las órdenes para que se puedan hacer. Porque nosotros como familia podemos ir a buscarla en cualquier lado, pero nosotros no tenemos una información así precisa que los investigadores tienen. Y yo no entiendo nomás por qué el fiscal no puede hacer lo que los investigadores están diciéndole, porque hay justamente una cosa ahora que se tuvo una información de algo, pero que al final no pasó nada, porque el fiscal no da la orden. Y si el fiscal no da la orden, no se puede hacer nada, los policías no pueden hacer nada, los investigadores no pueden hacer nada. Por eso lo que nosotros, nuestra sospecha y nuestro miedo es que el fiscal no esté haciendo bien su trabajo. Y yo insto al fiscal, si él de verdad está haciendo su trabajo bien, entonces que nos dé las informaciones precisas, no que nos mienta a nosotros como familiares. Porque a mí no me gusta que se me mienta, a mí si es feo o es bueno lo que pase, yo quiero saber de las informaciones, de que todo paso por paso qué se está haciendo. No me gustaría que a otra familia le pase y que se le siga mintiendo, eso no es bueno. Y para nuestra familia no es bueno. Sea la situación que nosotros estamos ahora viendo o mal, nosotros queremos saber qué es lo que pasó con mi hermano. Y que después de la justicia pueda hacer su trabajo como corresponde, pero queremos saber qué pasó con mi hermano. Es lo único que pedimos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.